Cuando Cristo rompe la rosa del sepulcro para salir triunfante, vivamos con entusiasmo este momento de la resurrección del Señor. Aplausos, aplausos, muy bien, muy bien. Cristo nos invita a la vida de nuestra resurrección. Muy bien, muchísimo, este momento de la resurrección es de alzar con gloria. Muy bien, es la fiesta de la resurrección del Señor. Amigos, todos estos juegos tan lindos que se hacen en el Terrius. Aplausos, aplausos, aplausos. Muy bien, el gran momento en que revivimos plenamente la resurrección del Señor. La rosa del sepulcro se va moviendo. Aplausos, aplausos. Muy bien, el gran momento en que revivimos plenamente la resurrección del Señor. Muy bien, el gran momento en que revivimos plenamente la resurrección del Señor. Aplausos, aplausos. Muy bien, el gran momento en que revivimos plenamente la resurrección del Señor. Aplausos. 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 por esta resistición en la resurrección de Cristo ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Muy bien Bueno muchachos vamos a hacer un pacto con ustedes no van a empezar a tirar de esas cositas ¡Ah! ¡Ah! porque si peleamos la ven y ahora la llevan pero cuando termine la misa ¡Bien buciosos! ¡Bien buciosos! Muy bien Vamos ¡Gracias! Esta resurrección conmemoración de la resurrección del Señor ¡Gracias! a la comisión de esta altar de gloria para tu crédito entre Dios Muchísimas gracias por este altar de gloria ¡Gracias! Yo te quiero que la tierra pasa a los hombres que ama el Señor La Resilución del 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 Señor